La nueva película de Disney, Jungle Cruise, con Dwayne Johnson y Emily Blunt, celebró su premiere global en Disneyland en Anaheim, donde está la atracción del mismo nombre con una alfombra roja espectacular ambientada en la jungla. La premiere contó con la participación de los protagonistas, Dwayne, Emily, Edgar Ramírez y Verónica Falcón, los directores y productores. Dwayne Johnson dijo que cuando las películas están bien hechas, te atrapan, estás sentado en el cine y te dejas llevar y sales de este como flotándolo. Y es el caso de Jungle Cruise. ¿De qué va? Bueno, pues la película está inspirada en la atracción de Disney, es una aventura en un emocionante viaje por el Amazonas con el capitán Frank Wolf y la intrépida investigadora, la doctora Lily. Ella viaja desde Londres a la selva del Amazonas y recluta los cuestionables servicios de Frank para que la guíe río abajo en la quila, su maltrecha pero encantadora barca. Ella está decidida a descubrir un árbol antiguo con propiedades curativas que podrá cambiar el futuro de la medicina y juntos en esta búsqueda épica se enfrentan a fuerzas sobrenaturales y muchos peligros. Jungle Cruise estrena este 30 de julio en cines y también estará disponible en Disney, pero claro pagando 329 pesotes en Premier Access. Soy Norma Angélica Pérez para 724 Noticias. www.724.mx Tendencias Economía México Opinión Tecnología Dale click y encuéntranos en la red. www.724.mx 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 www.724.mx